¡Muy bien! Hemos llegado a nuestro destino de hoy, la ciudad de Andong, en la provincia de Gyeongsangbuk-do. Mira Miguel, ¿sabe lo que son estos? Saben muy especiales, pero no me acuerdo de qué se trataba. Estas estatuas de maderas, o en coreano, Hang-sen, de acuerdo a la tradición coreana, hay una persona en este lugar que las lleva haciendo durante mucho tiempo. ¿Así que quiere decir que vamos a conocer a la persona que fabrica esto? Por supuesto. ¡Veamos por la ventana! Mira allá, allá está. ¡Uy, mira, y justo aparezca! Todos los fines de semana, en Andong, se realizan los reconocidos bailes de máscaras. Con la máscara representativa de Andong, la máscara de la aldea de Ha-He, se baila el Ha-He-Pyol-Shin Kut-Tal-Nori. El centro de esta función es el artista representante de la aldea de Ha-He, el maestro Kim Jong-un. Su lugar de trabajo se encuentra en los alrededores de la aldea de Ha-He. Él ya lleva 20 años esculpiendo Jang-seung, que son tóptems tradicionales y es el más reconocido en Corea. Él es un valioso componente de las artes plásticas y cultura de Corea. Los Jang-seung se colocan a la entrada de la aldea y tienen un significado muy profundo. La aldea de Ha-He, el maestro Kim Jong-un. Los Jang-seung eran considerados como guardianes, pero ahora, con las habilidades del maestro Kim, han renacido como admiradas piezas de arte. Son casi 300 Jang-seung que han sido creados por él. Él ha amado a los Jang-seung toda su vida, y después de pasar tanto tiempo junto a ellos, él dice que cree que se está convirtiendo en uno de ellos. Su único deseo ahora es que todo el mundo aprecie la cultura Jang-seung por siempre. Les indicaré cómo llegar a la ciudad de Andong, un lugar que todavía mantiene intactas todas las tradiciones de Corea. Hay dos maneras de llegar. Una es tomando un bus desde la terminal de buses de Dong-seul. La otra es tomando un tren desde la estación de trenes de Jong-yang-gi en Seul. Una vez que lleguen a la ciudad de Andong, pueden tomar un bus que los llevará a la aldea de Ha-Hue, donde encontrarán un famoso parque de esculturas de Jang-seung. Hoy aprendimos a decir cuando nos duele alguna parte del cuerpo, pero generalmente usamos estas expresiones en una farmacia o en el hospital. Me duele la cabeza. Mori ga apayo. Mori ga apayo. Mori ga apayo. Me duele el estómago. Pe ga apayo. Pe ga apayo. Pe ga apayo. Me duele la mano. Soni apayo. Soni apayo. Soni apayo. Tengo fiebre. Yorinayo. 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 ¿Qué les parece nuestra visita aquí en Andong? Muy bien. Conocimos cómo es la vida tradicional coreana, las esculturas de madera. Creo que fue un viaje donde aprendí muchísimo. Sí, en nuestros siguientes viajes también tendremos muchísimas cosas interesantes. Así que no se lo pierdan. No se olviden de visitar nuestra página web www.arirang.co.kr Hasta la próxima. Tomandayo.